Concepción del Pinavete les da la más cordial bienvenida al lanzamiento de la campaña de control y concepación del Pinavete Temporada Navideña 2020. En este momento damos la cordial bienvenida a los integrantes de la Universidad Principal. Nos acompaña el director de manejo forestal del Consejo Nacional de Areas Protegidas, el ingeniero César Retetó. También nos acompaña el gerente general del Instituto Nacional de Bosques, el ingeniero Rony Granados. Asimismo, la fiscal de delitos contra el ambiente del Ministerio Público, licenciada Laura Marina López, el jefe de la División de Protección a la Naturaleza, el comisario Héctor de la Cruz, el representante de la Asociación Nacional de Promotores de Pinavete, licenciado Gabriel González. Autoridades del gobierno que nos acompañan, instituciones privadas, así como invitados especiales, amigos de los distintos medios de comunicación, damas y caballeros, sean todos bienvenidos y bienvenidas. En este momento vamos a dar inicio al lanzamiento de la campaña de control y conservación del Pinavete. El Pinavete es una especie arcolea única en el mundo por su singular aroma, hábita en las montañas frías de Guatemala. En el país se protege el Pinavete, debido a que se estima que actualmente solo existe el 5% del área original de distribución natural. Para comenzar nuestro programa, escucharemos las palabras del licenciado Gabriel González, representante de AMRO PINUA, quien nos hablará acerca de los productos y sus productos procedentes de trataciones voluntarias registradas en el CONAP, el NAM. Bienvenido, licenciado. Licenciada Aura Marina López, del Ministerio Público, señor gerente de INAF, Ronnie Granados, señor César Bertretón, director del Departamento Forestal, señores representantes de los diferentes medios de comunicación del país, damas y caballeros, muy buenos días. Gracias, represento a la Asociación Nacional de Productores de Pinavete, AMRO PINUA, que aglutina aproximadamente a 150 productores de quienes reciban un cordial saludo, principalmente de la Asociación Nacional de Productores de Pinavete, AMRO PINUA, que aglutina de la Asociación Nacional de Productores de Pinavete, AMRO PINUA, que aglutina de a la Asociación Nacional de Productores de Pinavete, AMRO PINUA, que aglutina aproximadamente a 150 productores de Pinavete, de quien reciban un cordial saludo, principalmente de nuestro presidente ingeniero Efraín Díaz. Todas las plantaciones de Pinavete están enfocadas en producir árboles para ser comercializadas en las épocas navideñas. Para tal efecto, contamos con lugares como el mercado de artesanías y centros comerciales en la ciudad capital, así como en Xena, Huehuetenango y San Marcos. Este año pondremos a la disposición de los guatemaltecos árboles, coronas y guirnaldas. Todo producto, sin excepción alguna, está debidamente identificada como un marchamo que garantiza la procedencia del producto de una plantación registrada, controlada y supervisada por INAP. Además, contamos con 150 plantaciones y el INAP cuenta con suficientes marchamos para garantizar la procedencia de dicho producto. En AMRO PINUA trabajamos con la visión de que podemos producir suficiente Pinavete para que muchas familias guatemaltecas disfruten lo que producimos con mucho orgullo en el país. Además, al tener una buena producción, le quita presión a los bosques naturales que año con año sufren por parte de los depredadores, cortando ramilla para luego venderla en forma ilegal. Por lo cual, nosotros hacemos una invitación muy cordial al pueblo de Guatemala para que se acerque a los diferentes centros de venta y adquieran su producto y puedan disfrutar con su familia del aroma distintivo de nuestros pinavetes. Queremos invitarlos a que compren un pinavete natural. Realmente es significativo cuando alguien compra un pinavete, porque en alguna parte remota del país algún productor es beneficiado. Además, se contribuye con crear una fuente de trabajo tan necesaria en nuestro país, además de contribuir significativamente con el medio ambiente. Cabe recordar que nosotros como AMRO PINUA estamos preparados, no sólo para garantizar la salud de nuestros colaboradores, sino de nuestros clientes. Así que tomaremos todas las medidas pertinentes, todos los protocolos necesarios para garantizar la salud de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. Así que aplicaremos estrictamente los protocolos que nos indiquen nuestras autoridades sanitarias. A largo plazo, soñamos inclusive con exportar nuestros árboles. Soñamos que nuestros árboles sean conocidos por el mundo. Para tal efecto, aprovecho la oportunidad para pedirle a CONAP y otras instituciones del Consejo Coordinador de la Estrategia del Pinavete, analice, revise y proponga a las partes la posibilidad de traslado del Pinavete del Pinavete del Pinavete, con la finalidad de poder realizar la exportación de productos y subproductos de Pinavete con fines de comercialización. Todas las plantaciones de nuestros asociados se han realizado con fondos propios. Se requiere de aproximadamente 10 años para comercializar un Pinavete, por lo que resulta sumamente caro. No contamos con financiamiento bancario o de otras fuentes financieras. Por lo tanto, hacemos un llamado a INAP, nos apoyen con incentivos económicos de las plantaciones ya establecidas y que no gozaron de apoyo económico de Pinpor, Probosque o Pimper. A las autoridades de control en carreteras, tiprona y Policía Nacional Civil, solicitamos atentamente que nos puedan brindar toda su colaboración necesaria para la logística del transporte de productos y subproductos que llevan marchando y notas de envío. Así que, señoras y señores, no me resta más que desearte a cada uno de los presentes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Las principales amenazas de extinción de Pinavete son la reducción de su ámbito debido al cambio del uso de la tierra, la recurrente incidencia de incendios forestales, la necesidad de condiciones climáticas especiales para su crecimiento, el corte de ramillas de árboles de bosques naturales para la fabricación y comercialización de árboles navideños, hechizos y adornos navideños. Vamos a continuar con nuestro programa y ahora escucharemos las palabras del comisario Edgar de la Cruz, jefe de Drona, acerca de los operativos en carreteras de Guatemala para evitar el transporte y llegar de ramillas de Pinavete con el apoyo de la campaña de control de la nación de la Nación Civil. Adelante. Buenos días a todos los presentes, a los señores de la prensa. Hoy que es el día en que se lanza la estrategia nacional para la participación de Pinavete, pues, el Ministerio de Gobernación, representado por el señor viceministro Ocambri, Rafael Reyes Bajareos, y bajo la dirección del señor director general de nuestra Policía Nacional Civil, José Antonio Subán Gómez, a través de esta División de Protección a la Naturaleza de Corona, con todo nuestro equipo a nivel nacional estamos listos y dispuestos para afrontar todo lo relacionado a la cooperatividad, dirigido primeramente a sensibilizar y concientizar a la población, como medida de prevención en torno a lo que funciona la protección de nuestra especie nativa, que es el Pinavete. Y como medida de contención, estamos listos para implementar todos los operativos, consistentes en puestos de control vehicular en los diferentes puntos estratégicos del país, así como los controles in situ, en las áreas de donde se origina esta especie. De la misma manera, la recopilación de toda la información que sea necesaria y que conduzca a combatir el corte, el transporte y la comerciación del Pinavete, las filancias, orquídeas y todo lo consistente al tema de la estrategia. Se ha diseñado un plan operativo táctico policial, identificado con el número 003-2020, que involucra a varias dependencias de nuestra Policía, así como también define la línea estratégica de coordinación con el Consejo Nacional de Veras Protegidas, con el Instituto Nacional de Bosques y con el Ministerio Público, que reúne todas las acciones pertinentes para el control, el combate a la comercialización, el transporte y el corte de la ramilla de Pinavete. Estamos comprometidos con la protección de nuestros recursos naturales, porque a la población en general les dejamos un mensaje, si van a comprar en este fin de año Pinavete, que esté identificado con el marchamo que indica que este Pinavete es de origen legal. Así vamos a evitar problemas de orden judicial y así vamos a evitar también que nos robe la paz y la tranquilidad en estas fechas de fin de año. Muy buenos días. Saludos cordiales a todos. Gracias. Para la presente temporada, en promedio participan alrededor de 2.500 personas que trabajan en los monitoreos de control coordinados dentro de los bosques naturales y en las principales carreteras. La conservación del Pinavete es de suma importancia para asegurar los procesos ecológicos y la funcionalidad de los ecosistemas los cuales proveen de bienes y servicios esenciales para la población guatemalteca. Ahora continuaremos, escucharemos las palabras de la licenciada Adla Marina López, fiscal de delitos contra el ambiente del Ministerio Público, que nos hablará acerca de la normalidad vinculada a la conservación del Pinavete. Muchas gracias, muy buen día. Buen día, licenciado Javier González, señores miembros de Corona, señores miembros de CONAT, representantes también de PINAM, señores miembros de los medios de comunicación, señores que continuan en la conservación de nuestros bosques, señores, señores todos acá presentes, tengan todos buen día. Agradezco la oportunidad de este espacio y aprovechen para hacer mención una vez más que nuestros bosques se ven impactados cada día por las acciones humanas que deterioran nuestros recursos. En ese orden, el Ministerio Público es parte de esta organización de prevención para la conservación del Pinavete en temporada de ley. Ese es el motivo con el cual estamos acá con la inauguración de la Secretaría Nacional para la Conservación del Pinavete, el lanzamiento de la campaña en este día. Y una vez más, como cada año, recordarles las sanciones penales que están establecidas legalmente y para las cuales el Ministerio Público está llamado a atender a los requerimientos que surjan en virtud de la comisión de un hecho ilícito en contra de estos recursos naturales. Y en efecto, esta convención le doy lectura al artículo 81 bis atentado contra el patrimonio natural y cultural de la acción, esto de las leyes de áreas protegidas. Y dice, quien sin contar con la licencia otorgada por la autoridad competente, cortare, recolectare, ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de especies de personas que peste, así como quien transportare, intercambiare, comercializare o exportare piezas arqueológicas o derivadas de esas, será sancionada con prisión de 5 a 10 años y multa de 10 mil a 20 mil quetzales. Serán sancionadas con igual pena aquellas personas que contando con la autorización correspondiente se extralimiten o abusen de los límites permitidos en la misma. Sucede mucho, esto indicado en el segundo pacto, en algunas ocasiones hay ciertas autorizaciones pero se abusa de ellas y también podemos actuar en ese término. El artículo 82 refiere al tráfico ilegal de clorofauma y dice, será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 2 mil a 20 mil quetzales que mineralmente transporte, intercambie, comercialice o exporte ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de productos de clorofauma silvestre amenazados de extinción, así como de las antémicas y de aquellas especies consideradas dentro de los estados de especies amenazadas en peligro de extinción publicadas por CONAC. Si ustedes pueden notar de la lectura del artículo, se establece que aún sea un arbolito que ustedes lleven sobre su vehículo, en el favor del vehículo, en el dinero de su vehículo y que no hayan comprado lícitamente, por decir algo, porque fue con dinero bien habido, pero si el producto no tiene marcha, no es el que está legalmente destinado para su comercialización, puede hacerse acreedor a este delito. Y esto implica que la prisión es igual de 5 a 10 años de cárcel y la multa de 2 mil a 20 mil quetzales. Entonces, ya hubo un llamado a la población en general para que se abstengan de comprar producto lícito, no por hacerle propaganda a las personas de los vivos o de quienes estén trabajando legalmente, sino porque nosotros velamos por la conservación de nuestros bosques, y si no contienen marchamos, definitivamente se establece que ese producto fue extraído de un bosque natural y estamos teniendo la extensión de especie como institución que velamos por la persecución penal y estamos llamados a cumplir con lo que la ley establece. Entonces, el llamado es para todos, que no nos veamos involucrados en un tema de esta naturaleza, es también ese, el propósito de estar acá presentes, de lanzar esta campaña, para que la gente pues venga conocimiento de cómo adquirir ilícitamente el producto, si desea venderlo en sus casas. Así que, muchas gracias. Para este año, el INAP cuenta con más de 40 mil marchamos para atender la demanda de los motores de PINABETE que lo requieran. Ahora escucharemos las palabras del ingeniero Rony Canados, el ente general del INAP, que nos hablará sobre el comento para el establecimiento de plantaciones de PINABETE autorizados. Buenos días a todos. Señor César Ventetón, representante de Colón. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, licenciado María Marina Rópez, fiscal de delitos sobre el ambiente, licenciado Gabriel González, representante de la Asociación Nacional de Productores de PINABETE, comisario de Dicrona de la Cruz y su personal, señores periodistas de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan, señor sugerente del Instituto Nacional de Voces, Martín Rásquez y compañeros del Instituto Nacional que nos acompañan el día de hoy. Muy buenos días. Antes de todo, quiero agradecerle a Dios por permitirnos tenernos el día de hoy aquí, por Dios, en tan importante evento como lo es el lanzamiento de un año más de la campaña de control y conservación del PINABETE. El Instituto Nacional de Voces, aún con las adversidades que este 2020 ha presentado a Guatemala y al mundo, ha venido trabajando en la cooperativización de las cinco líneas de acción estratégica nacional para la conservación del PINABETE, AVIES guatemalensis 2019-2028, dando cumplimiento a lo que manda la ley forestal, apoyando a través de los programas de incentivos forestales, PINPE, Petro Bosque, en la protección, conservación, restauración de áreas naturales, establecimientos de plantaciones y sistemas agroforestales, pagando más de 5.200 millones de quetzales en 253 proyectos en diferentes modalidades en un área de 615 hectáreas y beneficiando a más de 550 familias. Así también, en la línea de acción de fortalecimiento del uso sostenible de las especies, se ha apoyado a organizaciones no gubernamentales en la formación de proyectos que fortalezcan la Estrategia Nacional de Conservación del PINABETE, logrando la implementación de dos proyectos en un monto de 2.300.000 quetzales, ejecutados por Acuadigüe, Adipo y Cooperativa Joya Hermosa de Huehuetenango y financiados por el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales, FCA, implementando este año la producción de PINABETE en vivero, otorgando insumos y 100 libras de semilla de PINABETE a 24 municipalidades y organizaciones no gubernamentales para contar con la producción de más de 100.000 plantas. Establecimiento de plantaciones en comunidades de los departamentos de San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango y Huehuetenango. Además, en la coordinación con la iniciativa privada, se logró el establecimiento de plantaciones de PINABETE en comunidades del municipio de Neva, estableciéndose en total 135 plantaciones de PINABETE, con un área de 17.40 hectáreas, beneficiando con estas acciones a más de 130 familias. PINABETE continúa apoyando a los propietarios de plantaciones y viveros con acompañamiento técnico y administrativo en establecimiento y manejo para la producción de árboles, subproductos, semilla y árboles en maceta, contando a la fecha con 892 plantaciones establecidas, sumando un área de 340.91 hectáreas y 25 viveros de PINABETE. También se ha organizado una campaña de comunicación y ferias de PINABETE en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Mercado de Artesanías, ubicado en la Zona 13. Para este año, el INAO cuenta con más de 40.000 marchamos para atender la demanda de los productos y sus productos que el PINABETE nos requiere. Esperando que en esta época de fin de año, con estas acciones y siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades de salud, las familias guatemaltecas puedan mantener la tradición navideña de la cual el PINABETE ya es parte de las mismas por su aroma incomparable. Invitamos a todos los guatemaltecos a que esta Navidad adquieran un árbol o su producto de PINABETE lícito que provenga de plantaciones y viveros registrados ante PINABETE y PUNABETE. Así, apoya la reactivación económica del país, contribuyendo con las familias que se dediquen al cultivo de la especie que ya generan más de 38.000 jornales laborales, producto del manejo y comercialización del PINABETE. Gracias a esto también se están recuperando áreas y provistas de bosque, ubicadas en su mayoría en las partes altas de Cuenca. Estamos recuperando el hábitat de diversidad de fauna y disminuyendo la presión sobre las áreas naturales al brindar alternativas lícitas, comprando productos y subproductos con el marchamo de INAVE y CONAPETE. Más bosques, más vidas. Muchas gracias. El INAVE nos apoya a través de los programas de incentivo PINABETE y bosque en la protección, conservación y restauración de áreas naturales a través del establecimiento de plantaciones y sistemas agroforestales. Ahora accedemos la palabra al ingeniero César Belpetón, director de manejo forestal del PINABETE, quien presentará la Estrategia Nacional para la Conservación del PINABETE. Muchas gracias, licenciado Gabriel González, representante deportivo, licenciado Ramadina López, fiscal del Instituto del Ministerio Público, ingeniero Nami Granados, gerente general NINAVE, comisario Edgar de la Cruz, jefe de licrona, colegas de INAVE, acá presentes y de la Secretaría de Protección Nacional para la Conservación del PINABETE, así como también medios de prensa, tengan todos ustedes muy buenos días. Para mí, en la presentación del licenciado Abraham Estrada, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Arquitecturas, me da un gran placer poder participar en el lanzamiento oficial de la campaña de control del PINABETE en 2020. Esta campaña de control es parte de las líneas de acción de una estrategia nacional para la conservación del PINABETE, que es algo mucho más amplio, pero que bien viene a sumar de manera significativa a los esfuerzos que hacemos todas las instituciones acá presentes y muchas otras organizaciones que no están acá, pero que están allá, en las áreas donde se distribuyen naturalmente las especies que contribuyen a la conservación. Para hablar un poco del tema de conservación, es importante iniciar diciendo que Guatemala es un país mega diverso. Y si es un país mega diverso, que es uno de los pocos países declarados bajo este esquema, somos un país que contamos con muchas especies euténicas, cuya área de distribución es bastante restringida. Una de esas especies es el área guatemalensis, el PINABETE. Esta especie de abeto es una especie que tiene una particularidad, es una especie que se distribuye más al sur del planeta. Se cree que la última glaciación llegó a estos lugares donde lo encontramos ahora y se fue quedando en las partes altas, entre 2.400 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, entre 3 y 10 grados centígrados de temperatura. Esas condiciones, sumadas a otras condiciones biológicas de la especie, que muchas de ellas están vinculadas a lo que lo limita al tráfico ilegal de la mía, el PINABETE biológicamente se reproduce en estas épocas. Y al cortar la ramilla de los bosques, estamos privando sus mecanismos de reproducción. Es por ello que además del cambio de uso de la tierra o pérdida de hábitat, el tráfico ilegal de la mía es una de las principales causas de su degradación y pérdida de su hábitat. Esto, por supuesto, lo tratamos de contrarrestar a través de los esfuerzos que hacemos todos en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación Reclinada. La distribución natural de la especie en Guatemala la podemos encontrar en los departamentos de Huehuetenaco, San Marques, Quetzaltenaco, Piché, Totonicapá, Sorolá. También tenemos en Mataquesuitla, Malata, en la parte de Oriente. Y también en San Agustín, Agazaguas, en la parte alta de las sierras minas. Y cuando digo sierras minas, quisiera también aprovechar a decirles que el 50% del área de distribución actual de Pina Verde se encuentra representado dentro del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Es por eso que vemos también que un esfuerzo en el marco de la línea de acción de conservación de la Estrategia Nacional, un aporte importantísimo del cigarros. También, por los niveles de protección que la especie amerita, la especie está listada en la pérdice 1 de CITES y está en la índice 1 de la lista de testes amenazadas de Guatemala. Se cree que actualmente contamos con solamente el 5% de la cobertura potencial original que tuvo la especie, desde luego, cuando llegó hasta estos territorios. Nosotros, como Consejo Nacional de Arles Protegidas, en coordinación con las asociaciones aquí presentes, estamos comprometidos a colaborar y contribuir con nuestros guarda-recursos. Se suman alrededor de 2.500 personas, entre el personal de la policía, guarda-recursos, técnicos, directores regionales, comunitarios, personas también a fines a la conservación, con esfuerzos individuales, entre todos, y con ustedes también como medios de comunicación a esta campaña de control navideño. Les queremos mandar un mensaje muy especial a la población que este año no se arriesgue a comprar árboles armados contra mía definitivamente, ni sus productos que no posean estos marchamos distintivos. El marchamo blanco para árboles navideños, que dice, y da con acá, y trae un número de referencia al cual podemos darle seguimiento a las dos instituciones. Y también el marchamo blanco con fondo negro, que es para coronas y vetatas, que vienen provenientes de plantaciones voluntarias manejadas sosteniblemente y registradas en ambas instituciones. Ese es el mensaje que queremos mandar ahora, y decirles que el esfuerzo que hagamos todos a nivel individual y colectivo por conservar una especie que tiene un valor intrínseco, incalculable, creo que va a ser un esfuerzo que vale mucho la pena, no solo para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. Gracias.